Ministro, ex-ministro, hay toda una discusión actualmente respecto de los alcances, no solamente en términos de salubridad de las personas, sino que los alcances económicos que va a tener esto de ahora en más y los efectos que podría acarrear. Se habla de China, se habla de Estados Unidos, se habla de Europa en completo, se habla de lo local de la gente que no puede ir a trabajar, de las empresas que eventualmente van a poder quebrar. ¿Estamos ante un misilazo a la economía global? Sin duda alguna, posiblemente el más grande en 100 años. ¿Desde la crisis? Porque algunos lo comparan con la crisis de los 30. Bueno, estamos en el 2020, la crisis grande fue en 1929, son casi, son 91 años. Pero esto tiene aspecto de que al menos la fuerza de la caída económica, no necesariamente su duración, acaso no su duración, va a ser más pesado de lo que vivimos en 2008-2009 con la gran crisis del subprime. Porque además estamos en un mundo altamente globalizado donde las economías, hay mucha dependencia unas de otras. O sea, Chile es un ejemplo claro de aquello. Efectivamente, así es. De 1 a 10. A ver, aquí uno de pronto le dice, ay, qué alarmista, pero tratemos de ser realistas. De 1 a 10, ¿qué tan grave es para la economía global esto? ¿Siendo 10 muy grave o 1 muy grave? Siendo 10 muy grave. Bueno, si uno lo compara en términos históricos, yo diría que pasadito 8, ¿eh? Pasadito 8. No, si esto es pesado, pesado. O sea, realmente es un virus económico y de una naturaleza que es lo que vamos a conversar, distinto a lo que conocimos antes. Por tanto, el tipo de medidas que hay que tomar también son distintas. Eso es algo nuevo para, es un desafío novedoso para los gobiernos globales enfrentar una pandemia de esta naturaleza. O sea, yo personalmente no se había registrado una pandemia así de global y que afectara de esta manera. No sé si nunca, pero quizás de hace sí mucho tiempo. Bueno, una de las cosas que es lo que estamos conversando es que tú tienes que abordar dos grandes problemas al mismo tiempo. El sanitario, que es sin duda uno de los más importantes, lo más importante es la vida de las personas, su salud física y mental. Y segundo, el que, dadas las características del problema sanitario, esto se transforma en un virus económico también. Que pueden interactuar de manera positiva o negativa en el sentido de reforzarse unos con los otros. Porque si esto lleva a una crisis económica enorme y la gente no tiene cierto dinero para mantenerse saludable, para adquirir los remedios que necesita, etcétera, etcétera, el problema se pone aún peor. Es interesante ese punto porque se ha cuestionado mucho, por ejemplo, la forma, el actuar que ha tenido el gobierno británico, que en algún minuto se le acusa de privilegiar la economía por sobre la salud de las personas. Una decisión que tuvieron que tomar. Bueno, de hecho se comenta, lo he leído en los diarios internacionales, que en la oficina oval, que el despacho del presidente de Estados Unidos, Trump, se produjo una reunión de gritos, esto hace una semana atrás, en que de un lado los de la parte de la salud recomendaban medidas fuertes, y el ministro de Hacienda, temiendo que eso iba a tener un impacto muy fuerte en la economía, la desaconsejaba. Finalmente la realidad se impone y ahora estamos viendo que Estados Unidos está reaccionando en lo sanitario y en lo económico con una muy, muy, muy fuerte batería de medidas. Esa batería de medidas que acá en Chile también vamos a tener que empezar a anunciar, nos pillan también en un momento económico complejo, con una actividad económica desacelerada desde el 18 de octubre, con una agenda social que ya había tratado de coordinar los esfuerzos para tratar de llegar allá con un dólar altísimo. O sea, se constituye como una tormenta perfecta para nuestro país. Así es. Ahora las distintas fases de la tormenta son relativamente independientes la una de la otra. Y en grueso nosotros hasta la crisis social del 18 de octubre teníamos una economía que venía creciendo de manera muy lenta, del orden de 2%, acaban de salir las cifras del Banco Central, que estaba completamente distante de la promesa de los tiempos mejores. Entonces ya había, cierto, y el presidente en su popularidad había bajado muchísimo, había una polarización política muy fuerte. Esto estuvo relacionado en que no es lo único que produce la crisis social, con lo cual ya no solo no crecimos 2%, sino que en el último trimestre caímos 2%, y para un promedio anual del 1%. Bueno, ahora viene la crisis sanitaria, que no está relacionada con la crisis social, ni está relacionada, cierto, con la promesa de los tiempos mejores, que no se cumplió. Pero que, obviamente, la gente que ya está cansada de recibir malas sorpresas, de no creerle a las instituciones en general, esto redunda en más problemas todavía. Pero tenemos una parte positiva. Obviamente, si tuviéramos una economía que hubiese estado galopante, un gobierno con alta credibilidad, sería más fácil, cierto, que ponernos de acuerdo entre la gente. Por tanto, partimos de una situación político-económica débil. Pero tenemos una gran ventaja. Nosotros fuimos, desde que se restauró la democracia, cuestión que algunos han criticado mucho, pero ahora quizás podemos dimensionar lo importante que fue, tuvimos una política económica responsable, muy responsable. Y Chile tiene más deuda de lo que tenía antes, pero tiene muchísimo menos deuda que la mayoría de los países del mundo. Y el caso es que, ya vamos a hablar más de lo que está pasando en los mercados financieros, pero tú hoy día puedes colocar un bono del gobierno a 10 años plazo a una tasa del orden, ayer eran 2,8%. Eso es menos que la inflación. La inflación es más o menos 3 en la tendencia. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si tú tuvieras una necesidad urgente, que ya la vamos a comentar, tú puedes emitir una cantidad muy significativa de deuda, reunir ese dinero, ese dinero no lo vas a pagar, sino hasta 10 años más. Y prácticamente sin interés, porque los intereses que te cobran son más o menos los mismos que vas a ir ganando con la inflación. Y tienes 10 años para poder reunir los fondos para pagar. O sea, ha llegado el momento de endeudarse, ha llegado el momento de dejar atrás esta política más bien conservadora. Y voy a decir algo que para un ex ministro de Hacienda, virtualmente hay que sacárselo con tortura. Pero ha llegado un momento en que no solo se puede endeudar al gobierno para salir de este virus económico, sino que se debe. Se debe. Y es importante que... ¿Se debe ya hoy? Se debe ya. Se debe ya, sin duda alguna. Por eso te hablé de las distintas tres fases. Cuando tú tenías la economía desacelerada, durante hasta octubre, la respuesta no era más gasto fiscal. Porque ahí lo que tenías básicamente era un problema de productividad. No vamos a entrar en detalle. Cuando viene la crisis social, aquí lo he planteado en otras partes, la forma de salir de la crisis social era hacer un pacto social junto con el pacto institucional. Claro. Donde tú tienes que comprometer y acordar gastos permanentes. Una mejor salud de aquí hacia adelante. Mejores pensiones de aquí hacia adelante. Mejor educación. Más dinero para la investigación en ciencia y tecnología. Podemos pasar un poco a ese problema después, como está relacionado con todo este problema de lo que va a venir después de esta pandemia. Entonces, tampoco era un problema de echar a andar la máquina de gasto fiscal. Era un tema de mediano plazo con gastos permanentes. Hasta ese entonces, si tú me preguntabas, yo me hubiese opuesto a una escalada de endeudamiento fiscal y gasto fiscal. Hoy día ya no me opongo. Y la razón es que esta crisis es distinta a las anteriores. La crisis ya del 29, la crisis que tuvimos en el 82, cuando estaba Pinochet, la crisis del 97, la crisis del 2008-2009, parte por el sistema financiero. Tienes un problema que los bancos están quebrados. Entonces, como los bancos están quebrados, no prestan y al no prestar, la gente, es cierto, no puede gastar. Esta crisis no es de ese tipo. El problema no está en el sistema financiero, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Japón, ni en Chile. Sino que está en que, primero, al haber este problema de aislamiento social, tú tienes que la capacidad de producción en muchos ámbitos disminuye, obviamente, porque no es tan fácil reunir a las personas, los trabajadores. Aunque, en rigor, desde el punto de vista sanitario, entiendo que la mayoría de las industrias de producción de bienes físicos y algunos servicios pueden continuar, tienen protocolos para poder continuar. Por lo tanto, no es tanto un problema de que vamos a producir menos, sino que, así como antes, la deuda estaba concentrada en los bancos, ahora está concentrada en el mundo, estoy hablando, y en Chile también, en las empresas y en las personas. Y en las empresas, particularmente las más pequeñas y medianas. Claro. Entonces, ¿qué te ocurre? Te ocurre que, producto de que la gente, cierto, está con incertidumbre, gasta menos, evidentemente. Esas empresas, por tanto, tienen menores flujos de caja. Se le vencen las deudas. Tienen que pagarle a los trabajadores. ¿Y cómo lo hacen? Si no están vendiendo. Claro. Tienen una restricción de líquido, de liquidez. Los hogares. Bueno, hay muchos que siguen trabajando en esta producción continua. Pero, pensemos en los feriantes, pensemos en la gente que es cercana de corazón a mí, porque tú te lo imaginarás como, la gente del teatro, la gente en los restaurantes, donde, obviamente, tienen que, es una actividad presencial. Sí. Entonces, ¿qué van a ir al banco a pedirle que le, que le reprogramen, refinancien? Ojalá el banco lo haga, pero el banco va a ser muy cauteloso, porque no saben si esto va a durar tres, seis, nueve meses, y si le van, por tanto, le van a poder pagar. Entonces, lo que se hizo antes, en las crisis anteriores, que se ha hecho también ahora y es correcto hacerlo, que es bajar bruscamente las tasas de interés. Estados Unidos llegó a cero, lo soltamos en uno. Es un agua que llega hasta un cierto nivel de la cascada. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Cómo ayuda a la gente que nos está viendo? A ver, ¿cómo le puedo explicar en simple que el Banco Central diga bajamos la tasa interera a un 1%? Bueno, el Banco Central, a través de instrumentos técnicos que no voy a explicar porque es más complejo, logra que la tasa de interés, digamos, libre de riesgo sea 1%. Por tanto, los bancos pueden tomar prestados del Banco Central a 1%. ¿Está ahí el problema? Está en parte, en tiempos normales. Si el banco puede pedir prestado más barato y por tanto prestarle a la gente más barato, Entendiendo que lo va a traspasar al consumidor. Por eso dije, en tiempos normales. Los inversionistas van a tener, ¿cierto?, más acceso a crédito para hacer proyectos de inversión. Los consumidores pueden endeudarse para hacer alguna compra o, ¿cierto?, para llegar a fin de mes. Por tanto, en general, bajar tasa de interés es típicamente una respuesta que produce más incentivo a la demanda y reactiva la economía. El problema, ahora, como tú bien lo anticipas, es que, como está este problema de flujo de caja en la empresa, sobre todo en las pequeñas y medianas, y en las personas, en los hogares, los bancos pueden perfectamente usar este dinero más barato para desendeudarse ellos, pero no prestarle a la gente. Claro. Entonces, la cascada te queda contenida. Bueno, eso es lo que en los últimos siete días han estado discutiendo todos los países desarrollados y llegaron a la conclusión de que no es suficiente con política monetaria, no es suficiente con política financiera, no significa que no se puede hacer. De hecho, lo más evidente es prestarle plata a los bancos, pero después, hay otras cosas que puede hacer el Banco Central, descontar papeles comerciales, aceptar las acciones como colateral, son cosas técnicas, pero en el fondo es que llegue un poco, el agua llegue un poquitito más, ¿cierto? Que le llegue a todo. No a todo, no solamente a los bancos, sino que parcialmente al sector productivo, pero aún así es completamente insuficiente.